El Ayuntamiento continúa su plan de asfaltado en Arguineguín, Las Filipinas y Barranquillo Andrés. El Ayuntamiento de Mogán ha comenzado esta semana las obras de asfaltado previstas para el mes de febrero en varias calles de la Loma de Pino Seco y Loma 1 en Arguineguín, el Barrio de las Filipinas y Barranquillo Andrés. El consistorio destina a esta actuación 590.854,22 euros con cargo a los fondos del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria correspondiente a 2020 y el resto de aportación municipal. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y ediles del Grupo de Gobierno han visitado las obras que se están llevando a cabo desde este lunes en las calles Aray, Ama, Carmita Hernández y Taiza y Atabara, todas situadas en la Loma de Pino Seco, Arguineguín. El edil de Obras Públicas, Ernesto Hernández, ha indicado que la próxima semana estas obras se trasladarán a la Loma 1, en la zona alta de la misma localidad. Posteriormente a esta actuación, realizada en la localidad de Arguineguín, las obras se trasladarán al Barrio de las Filipinas y Barranquillo Andrés. Sí, hemos empezado este mismo lunes, empezaban las obras de asfaltado, en este caso en las calles de la Loma de Pino Seco. Será en esta primera semana en toda esta Loma y la próxima semana ya se desplazan a la zona de la calle Corán, la calle Divicena, Guasimara y Arimbaguada. Después habrá otra tercera fase con algunas calles del barrio marinero y trozos y zonas de la calle Miguel Marrero. Eso para completar esta zona de Arguineguín, en esta obra, y que después se desplazará a los barrios de Barranquillo Andrés y de Filipinas, donde también se asfaltarán varias calles. Es una obra que tiene una adjudicación de 590.000 euros, que se financia con los fondos de cooperación institucional del Cabildo de Gran Canaria, que es el dinero que se reparte por habitantes desde el Cabildo, según la población, a cada municipio para diversas infraestructuras y el resto se financia con aportación municipal. Era una necesidad desde hace bastante tiempo de estas calles que estamos acometiendo ahora. Hemos dicho en actuaciones anteriores que teníamos un plan que íbamos a ir acometiendo a medida que iban llegando los fondos y es lo que hemos estado cumpliendo. Arguineguín ha tenido ya varias actuaciones anteriores, también estábamos en Puerto Rico y ahora continuamos de nuevo en Arguineguín. En un futuro ya tenemos en marcha una licitación para varias calles en Playa de Mogán y algo también de molino de viento. En definitiva, seguir poniendo al día la pavimentación de los viales, un deterioro que... Intentamos dejar que no se deterioren demasiado y que ir acometiendo todas estas inversiones. Ha sido una inversión potente durante este tiempo que llevamos en el Gobierno, por eso, ¿no?, para evitar que las vías se deterioren, que estén en las condiciones óptimas y, como te decía, satisfechos en ese sentido porque se van cumpliendo objetivos. Esta otra, como te decía, una intervención. Una inversión importante, una actuación que acapara bastantes zonas, zonas de todo el barrio de Arguineguín y que, como decía, va completando nuestra idea de pavimentar y de tener al día toda la movimentación en todos los barrios del municipio.